Nepal manda un SOS tras el terremoto que sacudió al país el pasado sábado. Organizaciones como Cruz Roja ya ha enviado ayuda humanitaria. Pedimos al ayuntamiento que estudie si tiene formas de ayudar, ya sea con ayuda económica, con alimentos o con lo que proceda, porque la ciudadanía de Albacete es solidaria y creemos que tenemos que ayudar en estos momentos de dificultad. Damián Soriano es de Albacete y ya se ha puesto manos a la obra. Es bombero y trabaja en las labores de rescate. Tiene experiencia en desastres similares como en el terremoto que hizo temblar Haití. ¿Sabía que se ha ido un albaceteño a un bombero? Sí, sí lo sabía. ¿Un héroe ya supongo? Pues sí. Las imágenes que llegan de Nepal ya son imborrables. Terror, pánico, impotencia, muchísima pena por las vidas humanas sobre todo. Pues lo peor, lo peor es que eso sí, vamos, más que catastrófico, es espeluznante. Dos albaceteñas, Lola Cortés y María Victoria Fernández, sobrevivieron al terremoto. Son docentes y nunca podrán olvidar la tragedia. Se ha perdido parte del patrimonio de la humanidad que había. Había muchas obras y muchos edificios emblemáticos y todo se ha ido abajo, evidentemente. El balance por el terremoto de Nepal supera los 4.500 muertos. El primer ministro del país advierte de que la cifra podría aumentar a 10.000.